es importante verdad y también porque nuestra comunidad está cambiando ya somos más de diferentes venemos de diferentes lugares no a la población latina está creciendo a esta y aquí tenemos vecinos de todas partes del mundo yo trabajo en la universidad y aquí tenemos personas de todas partes del mundo verdad de nepal de áfrica de de países del oriente y es importante de que las personas se sientan bienvenidas verdad para que sean parte de nuestra comunidad para obtener más información llame al 211 o visite idahoahousing.com barra diagonal fair guión housing